Alerta México, estamos muy entretenidos en la famosa revocación de mandato. ¿Sabes cuál debería de ser la consulta? ¿Quieres que ceda el señor Marcelo Ebrard, soberanía de México, a la Organización Mundial de la Salud? Sí, efectivamente. Han estado en tratos tanto en Ginebra como en Dubái. En Dubái, el 29 de marzo del presente año 2022. Estuvo ahí presente y están por firmar que la Organización Mundial de la Salud tome todo el control en el momento que ella decida que tenemos una crisis sanitaria. Esto puede llegar incluso a una ley marcial. Todo el control, es decir, ¿cómo diagnóstico yo que tú tienes eso que yo digo? ¿Qué está imperando en el mundo? ¿Qué te tienes que poner? ¿Qué tienes que usar? ¿Cuándo puedes viajar? ¿Cuándo puedes salir de tu casa? ¿Cuándo puedes abrir tu negocio? ¿Qué es lo que puedes hacer? Y no el gobierno de México ni la gente que tú has elegido, sino gente globalista que hace avanzar su agenda 2030 en esta manera, con la traición de nuestros propios embajadores al pueblo de México. México debe de seguir siendo un pueblo libre y soberano. Así es que escribe en el Twitter de Marcelo Ebrard y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.